Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he hecho esta bonita carpeta portadocumentos para bebé. Así que, si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os prometí, aquí tenéis el vídeo con el tutorial paso a paso de cómo hacer la carpeta portadocumentos de bebé. Para este trabajo voy a utilizar la colección My Little Baby Boy de papeles de fábrica de coro en una medida de 20 x 20 centímetros. También voy a utilizar el paquete con die cuts de la colección. Estos papeles vienen con una densidad de 200 gramos por metro cuadrado. Tienen 10 hojas, 2 hojas por cada diseño y están impresas a doble cara. También están libres de ácidos y ligninas. Para la portada vamos a utilizar dos trozos de cartón contracolado de 2 milímetros de espesor en una medida de 12,5 x 17,70 centímetros. También vamos a necesitar un trozo más pequeño de cartón que mida 2,5 x 17,7 centímetros. Las tapas las vamos a encuadernar con una cartulina de color azul. Pegamos los cartones en la cartulina dejando una separación entre ellos de medio centímetro. ¡Gracias! 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 Con la plegadora marcamos muy bien las juntas. Por la parte exterior de la carpeta la voy a decorar con dos papeles de 12 x 17,20 cm y uno en el centro de 17,5 x 2 cm de ancho. Antes de decorar la carpeta voy a marcar dos agujeros para los eyelets que contendrán el elástico del cierre de la carpeta. Con la cropadail hago los agujeros y pongo el elástico antes de cerrar los eyelets. Las solapas laterales pequeñas miden 6 x 12,5 cm y le hemos hecho un pliegue de 1 cm para pegarlo a la carpeta. Vamos a decorar estas pestañas con papeles de 5,5 cm x 12 cm. Para las dos solapas laterales más grandes vamos a cortar dos trozos de cartulina de 17,5 x 6 cm. Plegamos también 1 cm en la parte que mide 6 para que haga de pequeña pestañita para pegarla. Y vamos a decorarlas con trozos de papel de 17 x 5,5 cm. Y vamos a decorarlas con trozos de papel de 17,5 cm. Para las solapas más grandes vamos a necesitar dos trozos de cartulina de 17,5 x 13 cm. Plegamos 1 cm. También la vamos a decorar con papeles de medida 17 x 12,5 cm. Pero solo vamos a decorar la parte exterior de la pestaña, puesto que la interior irá el brad y esa parte hay que taparla. Así que solamente vamos a forrar de momento la parte exterior de la solapa. Colocamos las solapas en su sitio, como estáis viendo en la imagen, y las vamos pegando a la carpeta. Es importante comprobar antes de pegarlas que cierran bien y que tienen espacio para cerrar para que después no tengamos problemas. ¡Gracias! 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 Mientras se secan las solapas, voy a decorar el centro de la carpeta. Si os fijáis bien, he puesto unas pinzas para sujetar bien las solapas y que queden secas en su sitio, que no se muevan. Para los cierres de las carpetas, voy a utilizar unos brads con unas pequeñas lenguas metálicas. Voy a marcar con un lápiz donde va el brad y voy a hacer el agujero con un punzón. Una vez colocados los brads, ya podemos decorar las solapas. Con la decoración, vamos a tapar las patitas del brad que han quedado por detrás. También vamos a decorar el fondo de la carpeta para ocultar las pestañas de las solapas. Para ello, vamos a utilizar un papel de 17 x 12 cm. Lo pegamos en el fondo y así tapamos las solapas. Para decorar la solapa grande interior, vamos a poner un trozo de papel sobre el brad y así lo tapamos. También lo vamos a tapar para que las cositas que metáis en los bolsillos no se estropeen con las patitas metálicas del brad. Para los bolsillos, vamos a utilizar dos papeles de 13,5 x 9 cm. Vamos a hacer un pliegue a 1 cm en los dos laterales de 9 cm y uno en el lateral de 13,5 cm. Con esto deben quedar tres pequeñas pestañitas por donde vamos a pegar el bolsillo. ¡Gracias! 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 Con un trozo de cartulina de 19 x 5 cm vamos a hacer un bolsillo vertical. Vamos a plegar a 1 cm en tres de los lados para hacer los pliegues de la solapa. ¡Gracias! 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 con diecard de la colección y trocitos de papel perforado con perforadora de borde voy a decorar en el interior de cada carpeta. Gracias por ver el video 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 Y para decorar el elástico voy a poner una anilla con un charm de bebé y una borla Y ya tenemos nuestro trabajo terminado Espero que te haya gustado Suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades Y no olvides seguirme por las redes sociales Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del video Y así me despido, nos vemos en el próximo video Hasta pronto amigos